Tengo las artes marciales desde los 7 años. Tengo cinta negra en karate, tengo cinta negra cuarto dan en taekwondo. ¡Ah, hijo es tú! Mira la cara en cámara lenta bien. Sé las artes marciales desde los 7 años. Tengo cinta negra en karate, tengo cinta negra en taekwondo. Ni me dolió. ¡Qué onda con un ganafón! Oye, si a mí con la botellita esa me fue, pues no me fue, pues imagínate. ¿Te dolió? Pues, la verdad es que sí. Casi, casi te volteo a ver como te manchaste. Para que veas algo que es ser famoso. No es tan fácil. Cuando hagas novela vas a ver y que tengas que pelear con alguien vas a ver. Pero es novela, es actuación. El que te dieron a ti fue en serio y el que te dieron a ti fue más en serio. ¡Aplausos! ¡Aplausos!